suscríbete y dale a la campanita muy buenos días pues buenas y muy buenas o sea se está portando bastante bien el bitcoin muy muy bien al menos de momento vamos a ver cómo avanza la mañana pero hay algo que os quería decir en general vale porque bueno hay gente que le falta un hervor y dice tonterías y bueno pues hay veces que bueno pues que también hay que eso de no contestes no digas tal yo le he dicho que no le iba a contestar como debería pero ostias por lo menos deciros a todos porque este señor dice digo no sé digo creo te tomaste el trabajo bueno ni siquiera pone la interrogación inicial porque eso quiere decir que no sabe escribir muy bien si te tomaste el trabajo de leer el white paper de satoshi al menos ya esto viene a no sé a colación de alguna tontería de algún vídeo que la gente no sabe cómo no sabe escribir pues tampoco sabe escuchar ya me va a decir a mí este es un normal si yo me he leído el white paper de satoshi o no a estas alturas de la vida de los imbéciles aquí no pinta si ganas o pierdes es una red de intercambio electrónico no me había dado cuenta valor entre pares negativo no es una red de valor entre pares pedazo de subnormal es simplemente una red de intercambio el valor entre pares es un es un exchange veis como ves como eres tonto dice que diablos tiene que saber el estado de que hago yo con eso pues a mí que me cuentas eso disola al estado sabes que vayan a pedir la información a los gitanos sobre lo que guardan a ver cómo les va pero este tío de verdad hay gente que se ha pegado un golpe en la cabeza vale y dice unas gilipolleces vale porque si me lo dijera a lo mejor del vídeo de ayer de esto es mejor de lo que parece vale pero esto es de un vídeo de hace catapult del tema de hacienda vale a mí que vas a contar de si viene hacienda o no pedazo de imbécil haciendo a venir y deja de vivir como te he dicho en el como te contestado deja y vive en la realidad sino en un cuento de hadas que te han contado de que esto iba a ser una economía independiente y pollas en vinagre o sea no es verdad no es cierto aquí las élites se van a hacer con lo que quieran van a dominarlo todo y vamos a ser exactamente igual de pobres entonces como no te espabiles porque con esa forma de pensar de subnormal pues al final lo que estás haciendo es lo que hace todo el mundo que no gana un puto duro vale es echar balones fuera vale echarle la culpa a los demás y decir tonterías porque no hace más que decir tonterías entonces vive en la realidad deja de soñar vale la realidad es que de una forma o de otra tu valor bien sea el estado o bien sea terceros te lo van a quitar van a ir a quitarte lo y esa es la realidad del mundo o sea eso es como cuando han empezado la guerra hay lo que han hecho es que es una puta guerra qué coño vamos a pensar ahora vamos a ser algo importante porque de verdad hay gente que yo no entiendo no entiendo no 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 me entra en la cabeza las estupideces que dicen en fin bitcoin lo dicho ayer decíamos que había dos posibilidades una que bueno hay tres en realidad si no se toma por culo pero que no la hemos hecho y no sea la zona horizontal y hacer un mínimo superior al anterior esto de momento es lo que parece que quiere hacer qué pasa que estamos justo en la zona de cierre estamos justo en la zona de el cme donde cerró esto la dominancia aquí vale 46.365 aproximadamente porque luego ya veremos a ver cómo cómo lo hace entonces bueno está bien está bien está dentro de esa zona cuánto antes 6.360 estamos justo ahí que sube más fantástico que rompa para arriba y luego tenemos un cap negativo bueno pues luego si hacemos un pulvaca esta línea de tendencia pues ya lo curaremos y luego ya seguiremos ya veremos cómo cómo se hace lo importante es que es bueno se está portando bien es domingo el volumen de momento es muy bajito es totalmente normal vale así que bueno pero dónde estamos en cuatro horas por encima de la zona de 50 vale ayer la perdimos momentáneamente la unión se recupera rápido y seguimos por encima de esa zona que tenemos aquí tenemos una línea de tendencia así vale esta línea de tendencia más o menos ahí toque 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 aquí pasa un poquito barrio un poquito por abajo y sale por encima vale entonces bueno mientras se está rota cosa que es bueno y está rota en la zona de 50 cosa que es muy bueno vamos a ver que siga así y que sigue hacia arriba y que esto no sea una fase y no vaya se tomando para abajo que eso no no le gustaría yo creo que a nadie aunque bueno a mí hasta aquí si hasta los 44 mil 7800 con el tipo de 275 si no equivoco no estaría mal luego ya está ahí para abajo no mola en fin que lo está haciendo bastante bien vale en cuanto a etéreo pues bastante mejor bastante mejor seguimos comentando en estos días que tienen estar rindiendo más y mejor y la dominancia de bitcoin pues que abajo sigue cayendo de momento va hoy a atacar hoy entre hoy y mañana vale está este punto y pivote que tenemos aquí esta zona en los 41 35 aproximadamente que una derrota pues bueno pues lo más fácil es que se nos venga hasta aquí si si tuviésemos la no sé si la suerte o el que vale de esta línea de tendencia vamos a marcarnos la aquí vamos a ponerla en verde aquí vamos a quitarle un píxel de tamaño 3 píxeles está bien para que se vea bien le hemos acelerado ese descenso de momento no hemos pasado a la esa línea de tendencia está bastante bien si no puede y no tenemos esa fuerza para llegar ni siquiera esa línea de tendencia esa zona no es que fuese una resistencia brutal donde hemos tocado bueno ni siquiera hemos llegado a este apoyo de este de este vértice entonces bueno que es que eso quiere decir que no ha habido muchas ganas de subir más y no podemos llegar incluso a venir a la zona de 39 eso sería espectacular se sería espectacular porque estaríamos dentro de una carrera bastante maja luego ya veríamos pero de momento estamos en una carrera bastante baja que tanto para las altcoins como para el bitcoin es positivo y me dirás joder igual porque hay que pierda dominancia el bitcoin es positivo pues si yo siempre lo digo y creo que bitcoin debe de perder más dominancia en el mercado aunque aumente su precio de hecho lo que ha hecho ha sido aumentar su precio y bajar su dominancia a lo largo de todo este tiempo pero porque es importante porque si no dependemos siempre de bitcoin igual que ahora dependemos mucho del dólar pues sí igual pues ahora dependemos mucho del bitcoin y no queremos depender de bitcoin al menos yo prefiero que haya más chicha en el mercado y que es un mercado más homogéneo bien si alguien sabe no sabe lo que la palabra congénio vaya al diccionario para algunos personajes ya sabéis en fin vamos aquí para probar bitcoin usd vale estamos dentro de ese canal estamos en un momento bastante majete vela verde que sigue así y a ver cómo nos depara la tarde es lo que tenemos que ir viendo esta tarde que narices es lo que hace vale en cuanto al total pues sigue subiendo veis que vuelve otra vez a tentar la media de 200 no estaba no está bonito si no lo romper no romper a medio ciento porque porque veis como la nuestra línea de media está curvando el momento que ocurre un poquito más de la cuenta y se ponga roja pues es probable que podamos ir arriba abajo en diario diario es muy raro raro rarísimo vale que haga esto veis si lo puede hacer vale esta vista pequeña curva aquí hay un poquito de rojo vamos a ver esta subida es como aquí hay tramos rojos y luego bueno se recuperan pero son cosas eso que en este tipo de impulsos se ven pero si el impulso es limpio no sé yo creo que ya tiene suficiente distancia para poder hacer algo así y encima coincide con la media de 100 bueno vamos a ver si la salta lamentamos un poquito de sobrecompra en fin esto hablamos en cuanto al total mar que vale no esto no quiere decir que no pueda subir mucho más evidentemente hoy veis la diferencia entre con bitcoin y sin bitcoin no es tanta como otros días hoy está entrando bastante pero más 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 en alcoins nuevamente pero en bitcoin también está entrando eso es muy bueno bueno nuestro oro está para hito totalmente parado y vamos a las altcoins altcoins el cambio negativo los libres y gates dinero gratis como es gratis pues tampoco nos importa que esté un poquito negativos que le vamos a hacer sé que menos one earth que bueno con lo que habían subido estos días velas velas tengo por ahí alguien que me ha habido velas pero no en vitrix por favor que sea en q coin que vitrix es una mierda pues si vitrix solamente no la verdad a mí solamente me vale para cambiar algún toque ni alguna cosilla y poca leche más de pre search también dinero gratis aquí está en 0 19 0 20 más o menos está manteniendo ahí ha hecho un doble suelo de línea de tendencia cruce en breve subirá y podremos cambiar esas esos tokens que tenemos por ahí tengo yo mil tokens pendientes de cambiar y aquí tenemos velas en q coin contra el títer se vino a tocar la media de 100 cosa que está bastante bien lo paginado lleva una subida a ver vamos a ver creamos desde aquí cuánto ha sido un 20% y aquí un 31 vale después se nos ha venido bastante abajo vamos a pedir también a pesar y ya sé por qué me está saliendo esto todo el rato vale pues yo creo que debería estar parando justo de esta hora nuestra línea nitro la zona sino para de 0 22 67 vale mal rollo mal rollo además debe de coincidir tenemos alguna zona sí fíjate curioso esto es esto me gustan estas mates porque se le pegamos aquí un disparo pam y nos coincide justo esta zona de apoyo de aquí con la zona que te estamos midiendo entonces bueno posiblemente a partir de aquí puedo empezar a rebotar a ver más dicho me has puesto muy alcista muy alcista muy alcista lo que se dice muy alcista no está pero no ha podido llegar a la media de 100 es que lo malo es que aquí tenemos tan poquito historial deberíamos tener velas en un sitio donde tenga más volumen qué cosas buenas tiene a lo largo de toda esta subida el volumen se ha mantenido no ha subido tampoco pero se ha mantenido sí que es cierto que en la caída el volumen ha subido vale y esta vela también es superior a esta anterior o sea eso es una distribución en toda regla vamos a ver cómo reacciona mañana hoy no mañana porque no ha respondido bien al día sábado sábado de día de alcohol es como la mayoría vale y bueno pues no yo no creo que está en zona posible posible rebote evidentemente es la zona la zona para mí más clara de rebote pero si la pierde nos venimos a la zona de 0 21 hasta además con velas de momento vale qué más tenemos por aquí así que me hayáis pedido cake cake no lo tenemos ya que el mundo desde ayer al estar ya lo vemos ayer trías tienes la habíamos visto antes de ayer ese vale si alcista vale para trías la media de 100 tenemos esta zona de antiguo soporte que la resistencia la zona de 6 y el punto de pivote siguiente que debería ser la zona objetivo 69 57 en torno a 7 la cuestión es si pasa bien la media de 100 posiblemente se puede ir a la zona de 200 a la zona de 9 vale pero bueno yo me quedaría en este punto de pivote posterior en esos máximos en ocho y pico y yo creo que es más que suficiente decir desde donde estamos ahora está ese punto de pivote está hablando de 53 por ciento sea una burrada tiene reset para hacerlo sí por supuesto por supuesto el volumen se nos ha disparado también con lo cual está muy bien ya lo vimos el otro día que estaba fantásticamente bien que me queda de idx no sé qué narices es esto no me suena detenerlo de ningún análisis no lo vemos aquí está así si lo tenía por ahí y lo acabo de quitar este está exactamente la misma posición la postura es la misma lo que tiene mucho menos histórico ya teníamos que éste si tenemos marcado esta línea resistencia y el objetivo debería ser la zona de 10 pero claro la historia está en ese que el mercado siga con esta fuerza yo creo que de momento si tenemos esta línea de tendencia a ver déjame tirar más o menos por aquí para la suelta suelta dicho dicho ahí tengo esta línea de tendencia con varios toques toque toque y lo dicho siempre vale ya tenemos nuestro aviso tío entra y aquí tenemos el siguiente cruce con lo cual ya hemos pasado encima la media de 100 que menos que irse a 8 para empezar para empezar esta zona de 8 veis un toque aquí otro toque aquí pues de momento desde donde estamos nuevamente hasta esa zona de 8 aproximadamente tenemos un 20% la resistencia sería el objetivo final que es un 50% o sea que están muy bien las dos así que aprovecharlas aprovecharlas ya que nos la ha puesto algún seguidor ya se ha dicho miradas que parece que están muy bien pues sí efectivamente están muy bien vamos a terminar con bitcoin que de momento bueno vuelve a hacer otra velita muy maja y muy bonita a ver si si se termina de decidir rompe esta zona o si luego volverá a bajar no lo sabemos como no lo sabemos simplemente esperamos observamos y actuamos en base a lo que haga una vez roto esto y confirmada la rotura pues seguramente podremos hacer largos o hacerlo en el pullback dependiendo de cada uno como lo haga si es que hace pullback porque no tiene por qué hacerlo o si no puede y no vamos para abajo pues ya tenemos otras zonas de compra o hacer un corto o lo que cada uno le venga en gana así que bueno vamos a ir viéndolo esta tarde cualquier duda cualquier pregunta lo ponéis en comentarios y resolvemos así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y y Gracias por ver el video.